Bienvenidos una vez más a Call of Tulu. Aquí tenemos de nuevo a la Uriel de Invitada, yo soy el Fangor, el dueño del canal. ¡Holi! En el capítulo anterior llegamos a la isla, ¿verdad? No sé, normalmente te pregunto yo primero, en plan... Vale, pregunto. Vale. Elf, ¿qué hicimos en el anterior capítulo de la serie que está Tulu que se ponga? Me alegra que me hagas esa pregunta totalmente improvisada. No, llegamos a la isla, llegamos a la isla en el último capítulo, ¿verdad? Llegamos a la isla y en concreto hemos visto que aparentemente todo el mundo en esta isla tiene serios problemas con su sustento diario, que el que no se dedica al contrabando es pescador pero no sale a pescar y que hay una misteriosa mansión en lo alto de la isla que puede estar relacionada o no con el caso que estamos investigando. No, está súper relacionada, es donde murió la familia. Ya, pero igual no tiene nada que ver. Bueno, es la casa donde vivían. Ya, pero igual no tiene nada que ver. Tú, el tema con relación y causalidad lo aceptas rapidísimo, madre mía. Bueno, conocimos también a la jefa de los contrabandistas que es una señorita de 24 años. 24 años y ya jefa de los contrabandistas porque en mi bingo he tachado señora estupenda. Bueno, que por algún motivo se cabreó con nosotros a pesar de que no hicimos nada. Bueno, da igual. Hemos ido con un policía a la mansión esta donde vamos a seguir investigando y a ver qué pasa. Venga, para dentro. Vale, va a ser. Este es el poli. ¿Cuándo se juega esto? Básicamente se camina y se lee mucho. ¿Es que nos vamos a marchar? Pues sí, igual primero quiere ir al guardia. Igual si te separas puedes ir tú a la mansión por tu cuenta. Creo que primero íbamos a hablar con el... un señor que guarda el sitio y que está muy afectado por la muerte de sus jefes. Loco, lo que está es loco. Eh, probablemente es un coño. ¿Investigamos? Ajá. ¿Era con él? Sí. Bradley tenía razón. Este sitio es mucho más antiguo de lo que yo imaginaba. Pero la arquitectura parece demasiado reciente. ¿Qué hemos pasado una tirada? ¿Cómo hemos pasado una tirada? ¿Qué era investigación esto? Pero eso no... ¿Ese es el resultado acertado? Hemos visto un año y me he dicho coño, ¿qué antiguo es esto? No, hemos visto que la arquitectura no es la que debería. Creo que ha dicho exactamente. Que la... Yo estaba flipando con que habíamos superado la tirada y no... Vale. Vale, pues... avanzamos nosotros. Ah, igual... ¿Igual solo es mirar? Que has venido a investigar las tumbas, ¿cierto? No, es investigación. Las flores de la tumba de Sarah Hawkins están frescas. El viejo guardés debía tenerle mucho cariño. El guardés cuida bien de estas tumbas. Voy a beber, ¿puedo beber? No, no, no. Ya se lo dije. Si las Winchester aún cuida de los Hawkins. Debo decir que es bastante lúgubre. Bueno, detective, ¿el lugar le inspira alguna idea? ¿Era esta la voz de este tío? ¿Esto tiene tiempo? No, no tiene tiempo. ¿Esta era la voz de este tío? Sí, 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 era esa, sí. Extraño sitio para el sueño eterno. Ya he visto... Extraño sitio para el sueño eterno. ¿Por qué los enterrarían aquí? Según tengo entendido, fue deseo de Charles Hawkins. Mira, Charles Hawkins, curiosa idea. No creo que fuera muy del gusto de Webster. El padre de la señora Hawkins, por lo que dicen, quedó desolado. Y que no... ¿Pero por qué el problema es el padre? ¿Por qué no el problema? O sea, a mí, el marido, que la trajo a esta isla de mierda, para luego enterrarla en esta isla de mierda, mira, te casaste con una joya, campeona. Vamos a la mansión. Enreda un poquito más, mira. Sí, sí, eso voy a subir. Deme un minuto, por favor. No, deme un minuto, por favor. No esperaba volver a poner... ¿Qué clase de perturbado profanaría este santuario y robaría un cuadro quemado? No veo a Silas capaz de hacer algo así, y menos de permitirlo. Ni siquiera esa criminal de Baker caería tan bajo. Señor, ten piedad de esta propia familia. A ver si. Vale, luego nos falta la tumba del niño, que también tiene flores. Este no tiene que investigar. No, aquí puedes coger. Pobre niño. No, es simplemente interactuar. Ah, vale. O sea, si es malo, es simplemente interactuar. Si tiene las otras iconas, es hacer tirada. Entiendo. Que esto igual tenía una dificultad de uno. Porque quiere decir... ¡Una tumba! ¿Quién habrá roto las cosas? ¡Una tumba con flores! A alguien le gusta esta tumba. O sea, si no caes en eso... Madre mía, también, ¿eh? Bueno, eh... No, no, tira para la mansión. No, no, sí, sí. No te va a acompañar. Investiga un poquillo por ahí, por las esquinas, a ver si ves algo. Igual la movida es que te encuentres con Silas, sin el policía. Y luego venga. Pero la cosa está en que él nos preguntó si queríamos que viniera con nosotros. Y le dijimos que sí. A ver, había otro camino por ahí. ¿El camino principal? Es que... Ah, pero esto está cerrado. Cayó hace poco. Es como si la vida en todas sus formas hubiera abandonado este sitio. ¡Quiero eso! ¡Ah, no, Nacha! ¡Quiero eso! Sólida y muy afilada. ¡Gámela! Ay, habrá que ir desde el otro lado. Vamos a ver qué habrá aquí. Vale. Salvo que quieras ir directa... Se han dejado las luces del coche encendidas, se me ha quedado sin batería, a saber qué jaja. Salvo que quieras ir directa a la mansión. No, ¿pa qué, eh? Pudiendo explorarlo todo absolutamente, ¿pa qué ir a la mansión? Igual hay coleccionables. ¡Ah! ¿Me puedo creer? Sí. ¡Ajá! Mía. Una figurilla de madera con forma de ballena. Es la clase de juguete que hacen los marineros para sus hijos. ¿Con madera de qué árbol? O sea, tienen tres árboles en esta isla y las dedican para hacer... Tres árboles en esta isla, porque en toda la parte de abajo no hay árboles para nada. En los pinchos que salen para el cielo tampoco hay. Hay un montón de árboles ahí. Mira, mira. Vete a tu casa. Aquí se utiliza la chimenea. Imagino que aquí es donde vive el viejo Winchester. ¿Qué? No se llega por aquí. Hostia, ese faro que es... Ha habido un momento que parecía el eclipse al final de Dark Souls 3. Tira. ¿Creía que querías que lo mirara? No, está bien. Ya lo veremos cuando tú quieras. Sí. Supongo que lo que va a pasar es que el viejo nos va a apuntar con una escopeta y dirá... ¡Cállate tú! ¡Fuera de mi casa! Y vendrá el otro a decir... ¡Saila! ¡No! ¡Tranquilo! O algo así. Partida guardada. Aquí había reaccionado algo. No vayas para la casa todavía. Da la vuelta y coge el hacha. No, claro. ¿En tres meses tanta encima de la puerta? No lo sé. Bueno, sí. El hacha es lo más importante. ¡Cuervo! El hacha ya no está. El hacha ha desaparecido. Más vale que tenga los ojos abiertos. Pero del fondo se supone que son rayos. ¿Plan de tormenta o algo? Quizá. La coña está en que si no hubiera visto el hacha del otro lado... Me habría dado igual esto. No me da igual. ¿Quién ha cogido el hacha? Yo quiero mi hacha. No, espera. Ahora ya no quiero el hacha. Ve por ahí para allá. Ok, aquí. Sillas. Pero ¿cuántas mesitas de jardín? ¿Pero qué se ha dedicado? ¿Una fiesta del té cada día? Esto ya está oxidado hace tres meses. O sea... Pero vamos a ver, te quiero decir. ¿Pero cuántas mesitas y sillitas necesitas? ¿Y por qué esta está aquí? ¿Quién se ha dedicado a patear las sillas? El mismo que rompió los jarrones de la tumba. ¿Quién habrá sido el desalmado? ¿La entrada aún se utiliza? Ajá. Yo no estoy contornando nada. Ojo que viene el hacha. Ajá. Estaba intentando forzar la puerta, maldito metaventado. Cálmese, amigo. ¿Quiere? Baje el hacha. ¿Sabe qué hacemos aquí con la gentuza como usted? Destriparla y arrojarla al océano. Como las ballenas. Pues no era la escopeta, ¿no? ¿Es usted el señor Winchester? La calma con la calma. Baje el hacha y hablamos con calma. Le voy a enseñar cómo hacemos las cosas en Dark Water. Hay tiempo. Corre, corre. No profan este sitio. ¿Trabajo para Stephen Webster? Está entreprociendo. Trabajo para Stephen. El padre de Sarah Hawkins me ha ayudado a investigar la muerte de su hija. Webster, comprendo cómo se siente. Pero yo solo quiero que los muertos puedan descansar en paz. Y eso supone espantar a miserables como usted. ¿Por qué no quiere que se esclareza lo que pasó aquí? No tengo nada que ocultar. Dígame qué hace aquí. Ya te lo hemos dicho y hemos venido a investigar. ¡Sin tonterías! En el informe policial se habla de un accidente doméstico. Pero Stephen Webster tiene razones para creer que podría no ser así. Webster es tan tozudo como una mula. Le dije que era mejor dejar en paz a los muertos. Quiere limpiar la memoria de su hija. Solo necesito ver el sitio donde se originó el fuego. La mansión es un sitio peligroso. Se partiría hasta el cuello. Tan seguro como que está poniendo a prueba mi paciencia. ¿Por eso trancó la entrada? Exacto. ¿Y esta puerta? Está cerrada. Y me encargaré de que siga así. Aquí no hay tiempo ahora. Aquí no hay tiempo. Chill. Les acabo poniendo la voz a todos igual porque todos tienen pinta de tener voz... No, no, lo apruebo, lo apruebo. Está bien. Sigue llevando flores a su tumba. Atesora su recuerdo. El de ella. La señora Hawkins era una persona excepcional. Se preocupaba por todos cuanto la rodeaban. Déjame que esclarezca lo que pasó. Deme esa llave. Quizás esté cometiendo un gran error, pero tampoco sería el primero. Venga, coja la llave y haga lo que debe hacer. Adelante, aunque sea solo para quitármelo de encima. A ver qué más puedo averiguar en la mansión. Nos ha salido un logro por conseguir la llave. Me te digo que lo de conseguir la llave ha sido decirle... Nada, no, que venimos a investigar. Y venimos a investigar por la señora, que sabemos que te caía bien. Esta sí que es, si no... Mira, el policía. Que está ahí mientras el otro nos amenaza con el hacha. Bueno, si se lo carga, un problema menos. Enreda un poco por aquí, que igual, yendo por aquí a la derecha, pues ir a casa del señor. Igual se rebota con una mona, claro. Pues igual. Sí, porque se ha ido. ¡Venga, Tebu! Igual le podemos robar. Mira, más hachas. Este señor tiene hachas repartidas por toda la finca. Si en algún momento necesitas un hacha, pues ahí tienes. La va clavando en cachitos de madera para hacer ballenas. ¿Sabes? Madera de la que se usa para hacer ballenas en esta casa, en esta isla. Señor, que tiene el fuego echado. O encendido el motor. Esto. Bourbon. Vacía, claro. Si no, me la bebía. Bien, y esto. Ajá. Igual esto es importante luego. Hay un algo... Ah, creo que... No, vale. Simplemente lo que está sujetando la ventana. Sí. Luego, o si no hubiéramos... No lo hubiéramos convencido para que nos diera la llave. Igual teníamos que venir luego a... ¿Quieres decir que si no lo hubiéramos convencido de lo de la llave no nos habría matado directamente? Parece que el pobre diablo se pasa la mayor parte del tiempo aislado del mundo. Por una silla. ¿Qué espartano? El guardés es un hombre de gustos sencillos. Espartano quiere decir sucio. Yo mismo tengo bastante experiencia con la soledad. No entramos en la casa mejor, ¿no? Yo misma tengo bastante experiencia con la soledad. No, mejor de momento no. O sea, acaso vuelve con una... Es en plan... Está a tres kilómetros. Podríamos entrar en la casa. Voy a coger el pomo. ¡Hachazo! Tiene un hacha aquí de recambio. Porque, quiero decir, el hachazo ha sido una cinemática. Que yo estaba atento a lo que pasa a mi alrededor y el tío se nos ha acercado sin que nos diéramos cuenta. Sí. El viejo loco acercándose al detective experimentado ex... Exsoldado y estas mierdas... Está por acá y está por acá. ¿Qué se ha ido? Se ha ido forever. O sea, tenía cosas que hacer, sitios en los que estar. No tenía nada que decir con el tema de que el tío me ha amenazado con un hacha. Ahora que ha terminado de jugar con Silas, imagino que podrá inspeccionar la mansión, ¿no? Mira, tío. Tienes razón. Vamos. Mira, tío. Está usted siendo súper útil. Ah, y si no... Igual, sin la llave igual tenemos que hacer clic, 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 clic o algo. Y fallar y nunca entrar en la mansión y se termina el juego. Ah, para dentro. Vamos a echar un vistazo dentro. Voy con usted. Uy. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. A familia y hacen el cementerio de la propiedad custodado por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Sus hachas. Finalmente, Pierce y Bradley logran... ¿Cómo que Bradley? Bradley no ha hecho puto... Nada. Que igual podía pasar que sí. Logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produja el incendio. Es que igual si abrías directamente la conversación diciendo... Tú, asqueroso, asqueroso, viejo, viejo, asqueroso... Venía el policía y te salvaba. Sí. Tendríamos que haber empezado la conversación con... Tú, asqueroso, viejo, viejo, asqueroso... Y ya veas que... Prefiero no fiarme mucho de que no salve ese poli. Sígame. Conozco este sitio. ¿Está cayendo polvo del techo? Están todas las luces encendidas. El techo acaba de decir... He ganado un punto de personaje. Acaba de decir que quién ha dejado las luces encendidas. Ah, vale. Lo acaba de decir. Me parece. ¿Por qué todo está humeando? ¿Qué tienen aquí en esta casa? Hombre, la lámpara lo entiendo. Supongo que son lámparas estas de aceite o lo que sea. ¿Pero humea la lámpara? ¿No la velita adentro? La última cena de los Hawkins. ¿Qué me indica esto? Pues... Yo no es por nada, pero te indica que mucho, mucho no se quemó. Porque está el pan todavía ahí. No, no se quemó la casa. No, digo la cena. Pues está el pan ahí igual. Uy, medicina. Tirada de medicina. Uy, espera, ¿eso qué es? ¿Es un pez? Pues parece que no hay cosa menos un pez. Nos hemos subido psicología un punto. Porque éramos un poco... Un poco... No entendíamos a la gente. Éramos un poco espesos de la espesura. Sí. Ya pues sí. Vamos a investigar la medicina. ¿Qué clase de carne es esta? Creo que hemos fallado la tirada. De medicina pública, ¿eh? Igual a las enteras también las hemos fallado y por eso hemos conseguido poca información. Dime cuándo fallo y cuándo no. Igual si fallabas la tirada decía, es pollo. Es que creo que la hemos fallado. Dale, dale. Investigación. Este es el sitio del cabeza de familia. Charles Hawkins. De caerse en la silla y todo. Qué puto amo. Qué crack. Qué ser superior. Puta ama crack. Ser superior. Bueno, pues claramente la de la carne la hemos fallado. Porque no ha habido el flash ni hay... Así que bueno, parece que algo le sorprendió. Supongo que en la escena normal la silla está en el suelo. Claro, que así queda más dinámico. Oye, el señor está quemado en... No puedes investigarlo aparentemente. No. Aquí. Plato roto. Probablemente el niño estuviera aquí. Rompió su plato contra el suelo. ¿Tú ves algo más que podemos...? Ah, joder. La madre. ¿No hemos pasado por aquí delante y no estaba nada iluminado? No lo sé, dale. Cerebro. Psicología, bien. Nos hemos subido. Sarah Hawkins no comió. ¿Por la carne o por otra cosa? Ahora en serio te lo digo. ¿Pasó algo en esta mesa? ¿Una discusión? A ver, una cosa. Vamos a ver. Conclusiones. Punto uno. ¿Qué clase de mierda de fuego hubo? Para que no se hayan quitado ni las lonchas de la especie de pulpo loco ese. Es que estaba pensando. Entiendo que haya dicho que hay carne. Joder. Vale, esto es un bicho de Tulu fijo. Bueno, oye, son humanos comiéndose bichos de Tulu y no Tulu comiéndose humanos. No, o sea, tiene toda la pinta que le pusieron al pavo este que quería que comieran la carne y el niño y la señora dijeron, pero ¿qué dices loco? Y punto dos, si sois tres, ¿por qué os sentáis en una mesa en la que cabe un equipo de rugby entero? Sentarse más juntitos. Lo de estas mesas ya no es cosa del juego, es como... Pero tío, hemos visto mesas en las que se sentaban reyes que eran más cortitas que eso. Sí, sí, pero yo he visto... bueno, esto lo he visto en pelis. Pero lo de las mesas largas y la gente comiendo en cada punta, nunca lo he entendido, pero es algo que... Anda, sal de la reconstrucción. Sí, tengo que estar aquí para que no salga el aviso. Que no os comáis, a Tulu. ¿Ves? Otra vez soñando despierta en su voz. Estoy trabajando, agente. Esta mesa de comedor revela muchas cosas sobre la vida familiar de los Hawkins. Pues no tenemos todo el día. La escena del incendio está detrás de la siguiente puerta. Es que hasta la sopa. ¿Tres meses te dura una sopa? Pero mira que ha cogido un poquito de hongos ahí en un lado. Que yo dejo una sopa medio día en la nevera y ya empiezo a coger hongos. El pan, la carne, ha cogido medio honguito en tres meses. Mira. Más cosas rotas. A ver si lo puedes investigar. Con psicología también, que no la hemos subido. Sarah Hawkins se retrató con su hijo Simon. ¿Listos para irse a alguna parte? Sin chorros. Vale, vamos a ver. Te quiero decir. Tu marido te dice, muévete a esta isla y luego te entierren en esta isla, conmigo, ¿sabes? Solo conmigo, en plan, en esta isla de mierda que no hay absolutamente nada. Es una rata a muerte. ¿Y tú pintas un puto óleo de tu hijo y tú con un coche para irte? Y probablemente por la parte de atrás del óleo pone, no te quiero volver a mirar en mi vida, Manolo. ¿Erais malos pillando indirectas en general? ¿También qué ganas de hacerte el cuadro? ¡Un puto óleo! Es que me ha hecho un boceto, ha hecho un óleo. Vete ya, joder. Madre mía. Esta canasta un poco peor. ¿Pero qué? ¿Qué te quiero decir? Mierda de un OSS. Uy, caja, que he dejado unos pétalos artísticamente colocados. Y ahora no puedes mirar la carne loca y ver que claramente esa carne loca... Es que no se han ni estropeado, chaval. O sea, esta no, pero el resto... Bueno, da igual. Da igual, no vedamos más el tiempo. Vamos a investigar cosas que el señor no quiere que investiguemos. Esto es la... Esto es la sensación de profundidad, es lo que es. Igual tendríamos que habernos acercado a la puerta de entrada para investigarla. Igual eso nos daba más... Quizá... Dale para allá, ¿eh? Uy, te has dejado algo detrás. Ahí, eso. Mire, luz. Que requiere luz. Y no tienes luz ahora. Sí que la tengo. ¡Ja, ja! La boda de Charles y Sarah Hawkins, inmortalizada por la propia Sarah. Uh, pues tu marido ya tenía cara de cultista mirando al infinito campeona. O sea, ya lo viste. ¿Ese ramo es el ramo más grande que he visto en mi vida? O eres muy pequeña, o tu marido es muy alto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué llevaba? Un bosque entero de rosas. ¿Tiene una pistola en la mano? No, eso es guantes. Ay, miña, digo... ¿Pero con qué clase de engendro te casaste? Uy. Ajá. Charles Hawkins era una especie de explorador. Bueno, racismo, racismo. Charles Hawkins posa aquí ser explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. Son unas putas pirámides. Bueno. Ese demonio público derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? A ver, vale, sí. En esta época Egipto era... ¿Oneroso? Era más difícil llegar, pero no sé, tío. No aspecto exótico ni aspecto exótico. Esto era... Es de los años 20. Sí, sí, o sea, era más difícil llegar, pero se seguía sabiendo que eran las pirámides, joder, es que eso no había nada más. Demasiados escombros. Habrá que encontrar un camino más fácil. Me había parecido que la escalera también podía... Me flipa y me flota que la puñeta esta de... O sea, que la mansión entera está destruidísima, destruidísima, pero la sopa está en su sitio. Destruidísima todos los cuadros por el suelo, los muebles y eso es la mierda, la estantería volcada, todo no sé qué, tela araña, sebrigüe... No. La mesa está estupenda. ¿Qué es eso de la pared? Marquitas de textura para no hacerla lisa. ¿Qué? Como de que han arrancado trocitos del papel de la pared. Que si lo miras de lejos parece volumétrico. Cosa más rana. Y este papel... ¿Este papel no es importante? No, por nada. En los jarrones enteros... A ver si encuentro algo que se le pasara por alto a la policía. La reconstrucción escenística. Dos reconstrucciones en un solo capítulo, madre del amor hermoso. A ver, investigar puerta. Arañazos. ¿Escapó alguien del incendio? Ah, no, es Ojin. Pero no tengo muy claro yo que el Ojin aguante tanto tiempo. ¿Por qué hay un perro ante abajo? No, sí. El cadáver del niño dejó un rastro. ¿Y los otros? Ah, un rastro en siluete. Sí. Uh, verde. ¿Bebería mucho Charles Hawkins? ¿Por qué lo pone? Podría beber ella también, no sé. Uh, el cuadro. Ah, sí, el cuadro lo va. Si el cuadro que encontré en las muelles procede realmente de aquí. ¿Cómo es que no se quemó? ¿Era así el cuadro? No lo sé. Luego podemos volver y mirarlo. Creo que no, que era el marido normal, sin tanto ocultismo. No está viendo así porque está flipándolo fuerte. Está pensando, o sea, yo creo que si hubiéramos visto eso en el capítulo anterior, no sé, habríamos dicho algo al respecto. Ahí me muda mucho la coletita tentacular. Está currada. No sé, no me está acordando mal, joder, qué oscuridad. A ver, mira, otra cosa verde ahí, a la derecha. ¿Tuvieron una pelea? ¿Por qué? Pues si yo tanto el día peleándose, no me extraña. ¿Cómo sabes que hubo una pelea y no que simplemente se cayó? Se paró a la hora del incendio. Claro, claro. O ya estaba parado de otro día, pero... Dijo, porque todo el mundo sabe que todos los relojes en el mundo tienen un failsafe, que es que si pasa algo importante, se paran. Es como las cabras estas que les das un susto y se caen de lado. Pues los relojes, en el momento en que detectan un incendio, un asesinato, un momento importante, una muerte en la familia, un, no sé, que se te ha quemado o algo, inmediatamente hace, me paro por si acaso. ¿Sabes? No fuera a ser que luego necesitaras saber la hora en la que sucedió esto y no lo sepas. A ver, es verdad. Más de beber, más de beber. Es una nueva. Si está localizada, está localizada. Si no, es una pista nueva. Es una patata. ¿Perdió Sarah Hawkins un zapato? ¿Cómo? Pues, quiero decir, lo estás viendo. O sea, estás viendo el pasado en que está muerta encima de la mesa. Vamos a ver, te quiero decir. Te puedo resumir desde ya cuál fue la pelea. La pelea fue, cariño, me quiero ir de esta isla porque eres un cultista y creo que el niño y yo no estamos seguros, he pintado un óleo para demostrarlo. Y el marido dijo, no, 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 no te puedes ir, te mato. Y ya está, pues esa fue la pelea. Y le pegó fuego a la casa. De paso, para disimular la matada. Ups, cinemática, esto no puede ser bueno. Sangre. Arrojaron la lámpara. Porque tú lo digas. No fue un accidente. Le pegó fuego al marido. Alguien cayó aquí. En la puerta no estaba al revés. Un intento desesperado de huir. Este muñeco estaba en el comedor. ¿Cuántos muñecos tenía este chaval? Bueno, no lo sé. ¿Y el niño? Para ser soldaditos, igual era un set. Qué bien, detective. ¿Qué me dice? O sea, vamos a ver, espérate un momento. Acaba de hacernos una cutesín para enseñarnos lo que ya habíamos visto nosotros con pistas. Ha puesto bastantes más detalles. Que le habían pegado fuego al marido, no lo sabíamos. No, no. Las pistas no encajan. Tú déjalo ahí. El incendio no fue un accidente. La policía hizo una investigación pésima. Las pistas no encajan. Las pistas no encajan. Esto es todo muy complicado, caballero. A mí me gusta el incendio no fue un accidente, pero... Pero así nada más empezar, porque... Bueno. La mayoría de las pruebas contradicen las conclusiones de la investigación. Hostia, tiona, ¿no? Eso no es lo que has dicho. ¿Te crees? A ver, cuénteme. Alguien movió los cadáveres. Es que los encontraron en otra habitación o algo, ¿no? Quizá. No me acuerdo. El incendio no fue un accidente... Es que, claro, es que igual dices el incendio no fue un accidente y dice el incendio no fue un accidente puto inútil. Puedo deducir dónde está el joven Simon, pero no sus padres. ¿Dónde encontraron sus cuerpos? Con eso no puedo ayudarlo. Cuando llegué ya se habían llegado los cuerpos de Charles y Sarah. Hostia, qué crack. Qué buen investigador. Sí. Sin su autorización, ¿quién? Marshall, Andrews, el jefe West... Aquí no solemos tener casos de este tipo, ¿sabe? O sea que están todos aquí y ayudaron a matar a la señora, ¿o cómo va? Creo que al menos una persona escapó de la escena del crimen. ¿Qué ha dicho? Esa marca en la puerta. Alguien deslizó la mano por ahí. No hay marca al otro lado. La puerta se abrió y ese alguien se marchó. Por el amor de Dios. Debe haber sido Charles, ahora no habría abandonado a su hijo. Habrían preferido mordir juegos en el fuego en lugar de ir a buscar ayuda. No me convence. ¿Ah, sí? Bueno, pues vamos a probar todos los escándalos. Me parece que todos tienen respuesta. Bototo. He encontrado una botella de whisky. Vacía. Qué pena para usted, ¿no? Pues me ha clichado. No había vaso. Sospecho que uno de ellos bebió mucho para calmarse. Charles, seguramente. Eso tampoco es muy concluyente. ¿Cómo sabe que la botella no llevaba allí más tiempo? Ahí te ha pillado, ¿eh? Sí. Y a ver lo de que dice de la hora. Porque las pistas de este detective me... Tenía la impresión de que el incendio comenzó hacia medianoche. Sí, sí. Las apareció en nuestra puerta alrededor de la una de la mañana. El pobre diablo había corrido tanto que casi hecha los higiene de ellos. Pues el reloj se quemó antes de las diez de la noche. Eso es imposible. Lo que sugiere... Silas nunca habría hecho daño a los Hawkins. Y no he sugerido nada. Además, el doctor Fuller confirmó la hora de la muerte en su informe. El reloj debía estar parado desde antes. Una pregunta asistencial. El doctor Fuller era como de crack. ¿Era para poder decirte exactamente si un cuerpo se había quemado hacía dos horas o hacía tres horas? ¿O hacía una hora? Creo que los que hacen autopsia se dedican a eso. ¿Hoy en día sí, en los años 20? No lo sé. O sea, ahí no entro. O sea, no sé exactamente cómo era la medicina a ese entonces. Vale, tira, tira. ¿Quién es ese doctor? ¿El doctor Fuller? Un brillante cirujano, además de amigo de la familia. Estoy seguro que se tomó el caso como algo personal. Así que me va a disculpar, pero hay más que subirle data a su opinión que a la suya. De acuerdo, sigamos. Si no era el que hace autopsias, o sea, un cirujano y alguien que hace autopsias, los dos saben cosas, pero no saben exactamente lo mismo, me parece a mí. No, sí, totalmente cierto, sí. No es lo mismo cortar a una persona viva que a una muerta, correcto. No sé. No tenéis a nadie que haga autopsias, de verdad. Me va a tocar hablar con el doctor. En esta isla tienen a alguien que haga autopsias por si acaso, ¿sabes? En esta isla no tienen nada, no tienen ni una frutería, tienen autopsio. ¿El incendio no fue un accidente o lo provoca la lámpara? Es que lo provoca la lámpara no está diciendo mucho. Pues dilo, dilo, capitán obvio. Sospecho que el causante del incendio fue la lámpara. Es lo mismo que concluye la investigación. Pero, ¿dice algo la investigación sobre las manchas de sangre? La lámpara no se cayó, se lanzó a alguien. No, por el amor de Dios. Claro que el informe no dice nada de eso. ¿Por qué no? Eso implicaría investigar y no nos gusta hacer eso. Pues al final lo ponemos todo. Pues venga. Estoy convencido de que esto no fue un accidente. ¿Cuál es su teoría? Pues venga. Sí, se pelearon. Creo que los Hawkins se pelearon. ¿Estás segura? Solo hay una forma de saberlo. Te va a pegar en la nuca y te va a mochar. Seguir investigando, supongo. ¿Qué hace? Seguir investigando. O sea, no tengo muy claro por qué cree que mirando la mansión te encontrará más pistas, pero... Joder, ¿cómo corre el colega, no? O sea, para no querer estar aquí... Tenemos que investigar más y el policía... Se ha pegado un sprint. Pero hay un montón de papeles, no miramos ninguno. La puerta está cerrada. Por supuesto. Solo se abre desde el otro lado. Tendría que salir silas. Me gustan mucho porque han barricado las ventanas, no sé, desde fuera, ¿no? Parece que las han barricado desde dentro, pero no del todo. O sea, las han barricado desde dentro, mal. Han puesto una tela. Sí, en una silla, para que esa silla esté bien. Más medicina... Por si en algún momento entendemos cómo funcionan los libros y el... Solo engloba el conocimiento de las sociedades llamadas civilizadas, sin atención alguna a la influencia de la medicina holística o a las tradiciones médicas de los continentes considerados inferiores. ¿Qué llevamos? ¿Tres, cuatro racismos ya? Pero vamos a ver, te quiero decir... ¿Medicina holística de qué? ¿Qué? ¿Te has encontrado un manual de homeopatía? ¿Verdad que no tengo ni idea de cómo se sube? Creo que antes estaba a 25% y ahora está a 26%. No tengo ni idea. O sea, igual no se sube con puntos de forma normal, sino que te las sube automáticamente al juego cuando encuentras movidas. Es posible. Oiga, señor policía, espera un momento. Me he leído un libro de medicina anterior. Joder, pero qué desastre. ¡Uy, investigación! ¡Uy, vendas, vendas, vendas! Se ha quemado las manitas, ¿eh? Las vendas están cubiertas de sangre seca. ¿Pero de quién? ¿Por qué has apagado el mechero para poder ver mejor las cosas? Igual no lo puedes llevar en el puesto todo el rato. Igual lo tienes que quitar. ¿Pistas? ¿Pistas verdes? Me parece que en esta habitación hay algo... Una pista oculta. Una pista verde o algo. ¿Debajo de las...? A ver, ¿dónde lo hemos roto? La letra del marinero borracho. Una canción de marineros. Ah, no puedo decir... Oye, el detalle de que la mesa estuviera coja y le pusiera un libro tiene gracia. Sí, está currado. ¿Debajo de la escalera igual? La puerta está cerrada por fuera. Es la de la entrada, creo. ¿Pero cuánta madera ha usado en tablones para cegar esto? Sí, ¿no? Ah, mira. ¿Qué? Abajo de ese... ¡Ah, oja! Bien. Una palanca encontrada en la mansión de los Hawkins. Probablemente pertenezca al guardés. Silas. Una palanca. Puede que me sea útil. No, porque la usaremos por fallar la tirada. Oye, pero por lo menos la tenemos. Que no podemos coger esta escalera para... Me parece muy inteligente como lo hacen que si no tienes la habilidad de investigación ni siquiera ves los objetos. Con lo cual no puedes hacerte un run del juego mirando los objetos y otro run del juego sin subirte a investigación pero yendo a buscar los objetos igualmente. Te ha pensado. Te ha pensado. ¿Pero qué le ha pasado a la puerta? Uy, la inquietante. Rallitos. Mira, mira el retrato de la... Que poco miedo da. También te digo las arañas hiper laboriosas en algunas partes de la casa, en otras no hay trabajador. Moby Dick. El clásico de Melville. La épica concentración entre un hombre y una ballena. Una lectura obligada para todos los balleneros, creo yo. ¿Para qué? Quiero decir, ¿para qué? ¿Qué les va a explicar Moby Dick sobre cazar ballenas que no sepa? Si vosotros lo decís... De hecho probablemente les explique malas cosas sobre cazar ballenas. O sea, cosas que no hay que hacer. Parece que los Hawkins lo tenían como elemento decorativo, más que nada. ¿Cómo lo sabes? ¡Se está quemado! ¿Pero cómo es estar quemado si no se ha quemado? Esto está destrozado, no quemado. Distinto. No hay nada. Hay un cuadro de los tres, pero a un ladito. ¿Sabes? Los tres. Que igual se le da la luz de un rayo, sale un tulo ahí de la estrellita. Igual tenemos que... Voy a hablar con el poli antes de subir al pisador. Señor, estás aquí y todo. ¿Qué sabe de las actividades de Charles Hawkins? ¿Se es el padre? ¿O es el muerto? Sí, creo que es el padre. Pero no mucho, la verdad. Todas damos por hecho que los Hawkins vivían de la herencia de Charles. Si es así, seguro que habrá... ¿Sabrán...? ¿Eh? Que habrá encontrar pistas entre los... Estaba mal escrito. Vale. ¿Ha oído eso? No. Vale, pues nada. Piso de arriba. Uy. Hostia puta, Drácula. Un vampiro porque sí. ¿Por qué está hasta aquí? No sé. Igual es el padre cuando se le bajaba el pelo largo. Vale, esto era... Esto es una mesa. Sí. Sin más. Qué interesante. Esto es el señor... Mira, más cuadros. Barcas. Barcas. Bueno, dos. De hecho, si me apuras... Échalos un vistacito, un segundo, ya tengo una curiosidad. No puedo acercarme mucho. Creo que son grabados de Frankenstein. De el libro original. Es posible. Mira qué hábil. Es posible. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se oscurece antes el rayo para que se vea el rayo? Pero luego vuelve la luz. Como si se fuera la luz o algo. ¿Era eso o sustituirte un frame por una pantalla blanca? Una lápida que no han encendido. Pues ahora está encendida. Juego, dame un objetivo. ¿Investigar la mansión? La historia de Darkwater, poblada en 1692 por dos familias procedentes de las colonias de Nueva Inglaterra. ¿Dos familias? Es que se va la luz. Me gusta mucho más. Historia de Darkwater. Es una isla. Vino gente. Y desde entonces aquí estamos. Un libro sobre la caza de la ballena. La base de la dieta de la isla durante el último... Mentira, 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 mentira. ¿Por qué mentís de esta manera? Eso no puede ser sano. Pero que es que no es que no puede ser sano. Es que es mentira. Si no habéis pescado una puta ballena en 100 años, no lleváis 100 años alimentándoos de ballena. Esta ni siquiera puede... Pero vamos a ver. ¿Cuántas palancas hay en esta casa? ¿Y por qué no puedo cogerlas todas? Ha puesto muchas... Igual si no la podías encontrar por investigación, venías aquí y encontrabas esta. Esta puerta ni siquiera estoy intentando abrirla. Libro. Edward Pierce. 20.000 leguas de viaje submarino. Fin de la cita. Otra historia sobre los misterios de las profundidades. Es lectura obligatoria para todo piloto de submarino. 20.000 leguas. Te enseña mucho. Bueno, esto igual es más interesante. ¡Investigación! Uno de los cuadros de Sarah Hawkins. Su estilo sin... ¿Qué? Pues si no se parece en nada a ningún cuadro de Sarah Hawkins ever. ¿Tú cada vez que ves un óleo piensas que es de Sarah Hawkins? Probablemente. ¿Tienes la teoría de que todos los óleos del mundo son de Sarah Hawkins? ¿Has oído que cuando hemos hecho la tirada se ha oído como un... Igual eso es éxito. Tenemos que fijarnos en las próximas a ver si... Ah, pues puede ser. Hay pistas de sonido. Pues nada, a seguir. A seguir. Hay que investigarlo todo para que se abran... Te entiendo que esta mansión para dos personas... Es que igual no se encontraban. O sea, igual se habían visto tres veces en todo el matrimonio. Una para hacer el hijo, otra para celebrar que habían tenido el hijo y luego ya otra para pelearse. Los ricos. ¿Qué haría Sarah para que esta persona amenazara con llamar a la policía? Muy señor mío. Como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volví a aterrizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarle a los cuidados del doctor Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, le aseguro que, por mucho que me duele hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Weller. Con todo el respeto, deberían lobotomizar a tu mujer o encerrarla. Respetuosa, desde el respeto. Un dato interesante. Mira, el otro lado de... Ya se las arreglan para cerrártelo, para que no mueves. Sí. Para que no llegues antes de ganar valor. Oye, ¿cuándo va a guardar este juego? Mira el cuadro arriba. Otro de Sarah Hawkins, el estilo es inconfundibilísimo. Igual le da firma. Eso es una S. No lo sé. Más Sarah Hawkins. Sí, están firmados. Este es el almacén, ¿no? Quizá. Tenían muchos libros. Muchísimos libros, todos de la misma edición. Yo creo que había una editorial en concreto que cada vez que sacaba algo se lo compraban. Este no tiene firma. Pero es de Sarah Hawkins. No sé si... Sí, no, está firmado. Su estilo es súper inconfundible. Esta puerta sí se puede abrir. Esta puerta no se puede abrir. Esta sí. Venga, vamos a... Bueno, se puede... Se puede intentar. Ajá. Interesante. No. Cerrada. Bueno, tienes unas ganzúas. ¿O qué pasa? Como las rompimos en una puerta y yo nunca la... No. No. Chapa adentro, ¿qué va a pasar? A ver que te comen. ¡Hostia, macho! La habitación del niño, ¿por qué? Bueno, es un niño, no una niña. Las posibilidades de que haya muñecas son bajas. El cuarto del niño. Bueno, habrá más luz. Ah, espera que me tengo que acercar. Te ha vuelto a quemar la puerta otra vez. Si después de esto guarda, lo dejaremos ahí. También te digo que el cuadro... Vamos, puro esplendor victoriano. ¿Cuál? ¿Qué? Que es todo en plan cuatro muebles arrinconados a las paredes. Ah, el cuadro de la habitación. Sí. The Wonderful Wizard of Oz. Venga. Un fuerte levantado por un niño. ¿De qué amenaza protegía a Simon su mundo? Igual estás... Jugando. Igual el niño está jugando normal. Sí, estaba pensando yo que igual estás... Riching estás tú. Investigación. Sonido. Tom Sawyer de Mark Twain. Sarah se lo leería antes de dormir. O el padre. O no. Sí que aparecen cosas nuevas cada vez que investigamos. Porque ese punto no estaba ahí. Uh. ¿Y esto no te parece como para investigarlo? No, pero luego primero... Luego primero tienes que investigar lo otro. Después, pero después... Esto. Un medicino. Somníferos. Muy fuertes para un niño de 11 años. ¿Qué le pasaba a esta familia? Ves ahora. Joder. Creo que le ha fallado la tirada en esa. Porque no ha sonado el sonido de bien. ¿Qué pesadilla podría inspirar esto? Oye, a mí la trope del niño... Los problemas de Simon no eran meramente familiares. El pobre niño vio algo. Algo que lo aterrorizó. O sea, es posible que aquí haya algo escondido que no hemos visto porque no hay... O sea, por la percepción y demás porque no hay ningún interrogante verde ni nada. Pues venga, ya está. Pues esto, a mí la trope del niño que ve el monstruo y lo dibuja... Me mola mucho. ¿Sabes? Te quiero decir... No es como si los adultos vieran... Sí, no, se lo imagino. Los adultos ven un monstruo y no lo dibujan ni pa' Dios. Ahora, un niño ve un monstruo y el minuto en que el niño ve el monstruo está ahí en plan de... ¡Traedme mi cuaderno! ¡Traedme un lápiz! ¡Necesito plasmar esto! Que yo a mí lo de que deduzca cosas me parece muy bien. Que vea cosas del pasado ya me toca un poco más la moral. Tienes estas inspiraciones rapiditas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque si tuvieras las stats buenas, se vuelve a decir algo. Pero como no las tienes, pues te aguantas. Perder el tiempo. La llave que abre la puerta del despacho de Sarah Hawkins estaba escondida. Bueno, escondida. La habían puesto en una estantería en un ladito, ¿eh? Que no pasa nada, que eres muy buen detective. Muy buena detective eres. Este no aparece el despacho. Pues lo hagamos. Vamos a ver si era la otra puerta. ¿No prefieres ir a mirar primero el sitio sin llave? Sí. Sí, sí que lo prefiero. Sí, sí, sí. El sitio sin llave, mira. Sí, sí, mira. Yo creo que ocurrirá algo para guardar. ¿Qué revelará sobre ella esta sala? Mira, las cosas verdes. Los bocetos de Sarah Hawkins. Más que estudios anatómicos, parece una galería de horrores. ¿Son estas las cosas que la atormentan en sueños? Bueno, a mí también la atormentaría en estos dos años. Hombre, pues no sé. Una galería de horrores, una galería de horrores. Me parece un boceto básico de intentar expresar ansiedad vital. El cofre no lo voy a abrir, está bien. ¿Qué va a haber de interesante en un cofre? Igual encuentra bragas. ¡Ey! Barbitúricos. Sarah Hawkins debía sufrir problemas nerviosos muy serios para recurrir a un tratamiento así. ¿O era una mujer? Deprimirá el sistema nervioso, pero una vez que empiezas a tomarlos ya no puedes vivir sin ellos. ¡Sé de lo que hablo! ¡Uy, no! Un biombo. El biombo es bonito. Ah, sí. Esta es la misma... Que lleva a su despacho. Sí. Una escalera... Con... El suelo abriendo, se crea. Un trueno o un rugido, no se sabe. El mismo cuadro que había antes. Sí, sí. El copypasta. Lo pintó varias veces, para asegurarse que lo hacía bien. ¿Sabes? Ah, no, 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 sal. Mierda. No. Vale, sal, sal. Este candado es demasiado complicado para mí. Esto creo que da su despacho. O sea, con el pil por el otro lado ya haces. Tiene pinta. Pero... Es que yo creía que iba a abrir la puerta con la llave. No me había fijado en el candado. No, de hecho no. Ah, espera. ¿O es esto? Acabas de pasar por medio del circo de invocación como los mejores. Vale, pues igual había 10 tulus ahí bailando. Los misterios de uno en uno. Yo tenía que saber si la... No estoy muy seguro de que se aportan. ¿Te has fijado que esta señora, que es una crack, que es la ama, que es la hostia en bicicleta, tiene los cuadros pre-enmarcados? No es como todo hijo de vecino que tiene los lienzos sin marco aparte para pintarlos. No, ella los tiene ya enmarcados. Y cuando tiene que pintar por el bordecito del marco, va con cuidado. Parece que a pesar de todo se creían. No. Se querían. Se curían. No. No. Perdona, a mí como frase, el destino nos ha unido y para siempre nos atará, no me parece bonita ni amorosa. Me parece una amenaza. Sí. Es estás conmigo para siempre, quieras o no. ¿Y hay una cabeza encima de la mesa? Ah. No, no, sigue, sigue. Tú vas como que nada. Pues sí. Uy, libro. ¿En este libro están registrados todos los cuadros vendidos por Sarah Hawkins? Ah, no. Ah, mira, el cuadro para el Dr. F, tratamiento. El vagabundo, para FS, regalo. FS, FS. JF, estoy seguro que todo esto es súper importante. Parece que el último libro se lo regaló a Francis Sanders. Me pregunto por qué. ¿Quién es Francis Sanders? ¿Alguien que conocemos? Sí, 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 ten. O sea, podríamos mirar el... Gente de Darkwater. Stephen, Huerto, James, Roy... No. Pues no. No lo tenemos. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Pues nada. El agente de Sarah Hawkins estaba cada vez más preocupado. Parece que no daba señales de vida. Mi querida Sarah, desde que te marchaste para enterrarte en vida en esa isla remota, tu obra ha traído un número creciente de coleccionistas. Te ruego que me envíes nuevos cuadros. Los últimos, tan sombríos y extraños, conmovedores como en ningún otro cuadro lo haya sido, se están vendiendo a precios exorbitantes. Te adjunto a la parte que te responde de la última venta. No te olvides de tu amigo, que fue el primero en reconocer tu genio y mostrárselo al mundo. Con afecto, un hijo puta. Querida Sarah, desde que te marchaste para enterrarte en vida, estoy preocupado por ti. No. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te trata bien tu marido? ¿Estás en Murcia, hija mía? ¿Estás a tomar por culo de todas las cosas en esta vida? ¿Hay que coger un barco para ir a verte? ¿Estáis ahí rodeados de peña que no pesca ballenas? ¿Que se dedica profesionalmente a no pescar ballenas? ¿Estás bien, hija mía? ¿Puedo hacer algo por ayudarte? Firmado, Maximilien L. Lo que dice la carta no tiene nada que ver con lo que ha deducido Anacleta. Sí, no, Anacleta deduce... Nada que ver. Anacleta hace freestyle. Anacleta encuentra pistas y va haciendo pim, pam, pim, pam. Toma la casitos. ¿Vamos a mencionar algo? Estaba pensando, en plan, ¿cuándo se activará lo de investigar el círculo? Igual no le parece interesante. Ojo, cuidado, que eso es un atril de pintar. O sea, que igual lo que hacía no era pintar los cuadros, era invocarlos. Y eso explica por qué los tiene todos enmarcados. Bueno, ocultismo. Ocultismo. Tenemos poco. Rezad por nosotros. ¿A Sarah Hawkins le interesaba el ocultismo? Creo que hemos acertado. Parece un ritual de revocación. ¿De qué? ¿Pertendría invocar algo o desterrarlo? Si era de revocación... Partida guardada. ¿Y qué coño es un ritual de revocación? ¿Desde cuándo sabes esto, Anacleta, hija mía? No, hemos hecho el atirado de ocultismo, así que lo sabe. Pero porque lo vio en la tele. Oye, tiene conocimientos de ocultismo. No sabemos de dónde los ha sacado. Los vio en la guerra, yo qué sé. Haz el favor, despide el vídeo. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado o si simplemente queréis que sigamos haciendo vídeos de este palo, por favor, hacer like o suscribirse al canal de La Criatura. Aquí la criatura es él. A esta personita le ponéis un like o os suscribís. Venga, un placer. Un beso. Si es que lo haces tú bien, ¿para qué me pides que lo haga yo? Porque el canal es tuyo. Pero la invitada... Anda, dale, despide. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.